Muy buenas noches compañeros, compañeras diputadas, con el permiso de todos ustedes. Suscribo el exhorto presentado por nuestra bancada, convencida de que un acuerdo de esta naturaleza fomentará el análisis y la reflexión que se propone. Los detalles ya han sido expuestos por quienes me antecedieron. Los motivos que propician el acuerdo son muy significativos en tiempos de transformación y cambios verdaderos. Lo que pretendemos es conmemorar un día de resistencia, reconocer la constancia, el valor, la lucha, la dignidad, el honor y la diversidad cultural de nuestros pueblos originarios. En nuestro Quintana Roo, los usos, quehaceres y deberes de la cultura maya han forjado la identidad, el arraigo y la pertenencia a nuestra tierra. El recuerdo sobre el encuentro de dos mundos y dos culturas, hace más de cinco siglos, se han convertido en una jornada de reivindicación que en Morena respaldamos ampliamente. Sabemos que los cambios de nombre están muy relacionados con la reflexión social e histórica de las poblaciones. Y es por lo que aspiramos a incentivar más reflexión sobre un hecho que ha marcado nuestro destino. Así, reconocemos las acciones emprendidas por las autoridades federales para resarcir el daño histórico ocasionado a nuestros pueblos originarios. Y con el fin de motivar el conocimiento, la valoración y la promoción de la riqueza multicultural, pluriétnica y multilingüe que caracteriza a México. Consideramos oportuno redoblar esfuerzos con esa visión en los distintos ámbitos del sector público, incluido el educativo. Antes de corregir y refrendar, debemos visibilizar, empezando por sus derechos. De tal forma, no podemos ignorar que los pueblos originarios reivindican sus derechos territoriales y defienden sus recursos naturales, la tierra, su identidad y la lengua. Este interés de nuestro analizar desde otra perspectiva propone la conservación incondicional de la diversidad cultural de los pueblos originarios y que nuestra gente los conozca, respete y admire por su gran legado. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.